hola hola buenos días amigos no los saluda su amigo chito nuevamente en un vídeo más hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo sacamos chacales en el río muchos estos suscriptores me han dicho que por qué no les he hecho un vídeo de cómo sacamos los chacales en las trampas en las chacaleras nosotros le llamamos chacalera mucha gente le llama a chacales o chiquihuites aquí vamos a revisar ahorita ahí si se fijan ahí están las trampas miren están puestas son cinco trampas nomás y abajo tenemos otras seis este acá vienen mis ayudantes allá viene mi sobrino este mi sobrino david y el otro mi ahijado no sé por allá anda corriendo el coyote por ahí miren ahí viene mi ahijado vamos a ahorita que llega a empezar a revisar nomás que noto como que está aumentando el río cuando está aumentando no es muy bueno para salir sale el chacal cuando crece y el río va de baja empieza a bajar de nivel es cuando empieza a correr chacala a salir pero ojalá que la noche se haya metido chacalitos bueno aquí están mis ayudantes vamos ahorita a meternos al río sacala vamos a ver Miren estos son, este es el zurdito que sale, el zurdito, nosotros le llamamos rayado, nomas que este trae la mano derecha, se le llama zurdo porque tiene una mano más grande que al otro, por lo regular tienen la izquierda y este tiene la derecha más grande, entonces no es zurdo. Este si miren, casi todos tienen la pinza izquierda más grande, por eso se le llama zurdito. Aquí está otro, oye casi puro derecho, ya no se van a llamar zurdos porque eres puro derecho. Este se llama manguay o manco, es diferente, la pinza la tiene más grande, esta es más bravo que ninguno, este muerde bien fuerte. Aquí está otro. Miren amigos, casi no está saliendo hoy chacal, miren de esta trampa salieron poquitos, pero como dice el dicho, de grano a grano llena el buche de la gallina, entonces ahí vamos a sacar un caldito de pérdidas. Hay que ver que trae esta. Pura basura. Pura basura. Pura basura. Pura basura. Pura basura. ¿Te saludó uno? Casi no hay. Pura basura. Pura basura. Pura basura. Es que les digo Que cuando está creciendo No corre el chacal Por eso no salió ahora chacalito No crean que sale mucho Esta temporada como no ha llovido bien Como no ha llovido bien No sale pescadito Que diga chacales Hasta que los arroyos Empiezan a bajar agua Que se empapa la tierra Empieza a bajar agua de los arroyos grandes Porque el chacal la mayoría está enterrado En los arroyos En la arena de los arroyos Ahí no tienen chacalitos Pura basura Y si fijan hay muchísima espina Miren esta espina No sé si le alcanza a agarrar la cámara Esta espina es la del guispanto Esta te pega mucho en las manos Cuidado con el guispanto Miren Digo que ya no guispanto Cuidado con el guispanto Aquí ya vamos en la cuarta Y nomás no haya Aquí salió un crecedor Chispueloncito no está grande Este crecedor es diferente Miren El crecedor se conoce porque está rayado Este es un zurdo Este si es zurdo Si tiene la pinza grande izquierda Este es el mejor chacalito para el caldo Este es el mejor chacalito Este es el mejor chacalito Una empatada con el cristal Este es el crecedor Este es el mejor chacalito Me saludo una espina Cuando no corre basura Cuando sale mucha basura sale chacal Y cuando sale mucha basura no sale Lo que pasa es que se llenan de basura Y se hace como un remolino a la chacalera Y se sale el chacal Esta es la ultima Están una bailando el crecedor Acá esta otra Acá esta otro Si se pasa Si se pasa Si se pasa Si se pasa Esta golpeada Se estrelló Se estrelló No mas que hay mucha mucha espina Miren Mete uno la mano Y lo que vea Pura espina de guispanto Están bravísimas Aquí es fácil Con un palo Pero para rápido Bueno Ahí esta el puño de chacalitos Que salieron en esta Allá abajo tenemos otras 6 trampas Vamos a colgarlas A ver que sale ahorita en el día Amarrar las trampas Esta se la llaman argollas o anillos La rienda De la derecha se mete por aquí Y se le hace una vuelta hacia acá Se mete por aquí Y se saca por aquí Que el nudo quede así por encima Que este mecate quede por encima Porque si queda por un lado Se aprieta Y si crece mucho río no la puedo desatar Y por aquí por encima le hago así Y al jalón se desata Entonces ese es el ceñudo Y ya me la llevo para allá La viento Y solo se va yendo para allá Bueno aquí va la segunda Veamos que es así Se gira la de esta Se mete por aquí Y se saca por acá Para que quede siempre este nudo Para que siempre quede arriba Y al jalón se desata Porque ves que crece mucho el río Y no las puedes desatar se remacha Y ya está 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 Listo ya vamos a ir a las de abajo Este puñito fue el que salió en este Vamos a ir a las 10 de abajo Bueno ya revisamos aquí Ya colgamos otra vez A ver si salen ahorita Está creciendo el río No es muy común Pero a veces salen Corren en el día Entonces vamos a ir ahí A esa partecita de abajo Ahí en esa partecita Ya se curva el río Ahí tengo la otra La otra La llamamos colgada Donde tenemos las trampas Aquí ya vamos a llegar a la otra parte Donde tenemos las otras trampas Es en esa parte De ahí Ahí casi se alcanzan a avisar Ese burrito Bueno le llamamos burro A eso donde se hace como una altura del agua Ahí está Miren ese palito que está ahí Y está el cable Vamos a meternos ahorita ahí A revisar Miren amigos aquí ya nos pasamos aquí a la piedra Entonces vamos a descolgar Es esta parte de aquí Vengo por aquí Por aquí sube uno Y aquí ahí vamos a En ese hoyito Vamos a A vaciar las chacaleras Ahora vamos con la peluja La primera trampa No hombre se de Dios Que salga algo Y si salió No Vamos a pegar una barita más fácil Por probar así Vamos a pegar una barita más fácil No más que esta No más que esta planta Nosotros le llamamos comúnmente lechuguilla Viene de unas lagunas que hay arriba En un pueblo donde se llama porral de piedra Y esta tiene muchos acuates Te metes al agua ahorita Y pica el agua Porque esta produce mucho acuate Se salió de la laguna Y están pasando muchas Un manquito Un manquito Y para otro Y para otro Acá hay unos conmigo Cuando se ponen de panza para arriba Y la agarrada Supuestamente esta chacal La mejor forma de agarrar el chacal Es anda así Y siempre tú vas a agarrarlo de aquí En esta parte Le vas a bloquear la manita Para que no te muerda No te muerda Pues coma que te caiga No te muerda Te muerda ¿No te muerda? Te muerda Porque no me prendas . Agua David Agua David Coco No, no, no El coco no Agua un coco Tiene preño adentro, tiene chacal Por lo regular siempre chacal Cuando hay escombros se busca en que defenderse Ahí se metió un chacal Ahí se metió un chacal Aquí esta otro Otro crecedorcito Mira si hay hilo verde Viaja a dar un costado David ya sabe aprendió a ganar Los chacalitos El nos visita de la ciudad de Autlan Está de vacaciones y vino Aquí al rancho Ahí está un chacalito Ahí está un chacalito Aquí está un chacalito Aquí está un chacalito Aquí está un chacalito Muchos la usan como para Hacen como un remedio con esta Pero es muy buena de sabor Digo no salió volando hasta allá Digo no salió Aquí está un chacalito Aquí está un chacalito Aquí está un chacalito No, 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 no. No, 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 no. Y vamos a meter las trampas a ver si por algo sacan chacalitos ahorita en el día. Cuando sale basura casi no sale chacal. Pero hay días que no está creciendo y está todo bien tranquilo en el río. Entonces sí salen chacalitos. Esta temporada todavía no corre el agua en los arroyos grandes. Entonces por eso el chacal todavía no baja al río. Porque la mayoría del chacal viene de los arroyos. Entonces ahorita son puras llueve. Pero no, a lo que voy con los arroyos todavía no están empapados. Entonces por eso no hay tanto chacal. Pero más adelantito si Dios quiere vamos a hacer un video donde sí salga un buen puñito de chacalitos. Lo bueno que salió para comer es lo más importante. Ándale pues amigos. Vamos a colgar las chacaleritas. Ya me despido de ustedes. Ahí si me miran por primera vez mi canal se llama Vida del Rancho Conchito. Nos encontramos en la comunidad de Los Baños. Municipio de La Huerta Jalisco en México. Te mandamos saludos a todos mis amigos. A todo Sudamérica, aquí en mi país, donde sea. Y un saludo especial a mi amigo Valdemar. Porque me dice, manda saludos para todos los parques. Y nos manda saludos a mí. Valdemar Rivera, te mandamos saludos. Y échale a la chamba ahí en el correo. A repartir cartitas. Ándale pues saludos y ahí estamos. Ándale pues saludos y ahí estamos.